Me doy cuenta de que me faltas y de que te busco entre las herpas Toma mi cabeza, cortame el cuello Nada queda de mi después de este amor Prometiste que no te irías, mentiras Si triste no es suficiente pa' explicar lo que sentía Sentado en una roca en catatónico estado Ahogado con un nudo entre el pecho y la cara El tiempo pasa, hojas que en mi paisaje cambian Pero mi corazón aguarda ese ángel de la guarda Bueno pues este video es para mostrar que como consumidores no tenemos ninguna garantía Y mostrar la falta de responsabilidad por parte de los directivos de servicio postal mexicano Que solo me traen vuelta y vuelta Es una pena ya que su eslogan de tu puedes hacer posible este sepomex Sirva para un carajo Chequen su video donde ya ni ellos se la creen Pues todo lo que dicen parece un aviso de lo que pasa en sus instalaciones Pero como es México pues, que viva México cabrones El día 17 de octubre del 2011 Me dirigí a la sucursal 095-01 Santa María Aztahuacán del Servicio Postal Mexicano Esto para enviar una fuente decorativa al estado de Guanajuato México Donde las personas encargadas de recibir los envíos me dijeron que mi paquete no lo podía enviar Hasta que no le pusiera mayor protección Una de estas personas me recomendó comprar unicel Para proteger más mi envío indicándome que cerca de ahí se encontraba una papelería Y que ahí podía comprar el unicel Después de hacer lo que se me indicó por fin me reciben mi paquete Cobrándome 103 pesos y me entregan esta guía como comprobante Paquete con acuse, registrado MP590-00-47-58-MX Ya con la guía en mano procedo a comunicarme con mi cliente Y le explico que su envío pronto saldría a su destino Y que ya podía estar checando el trayecto de su producto con el número de guía Ya por fin mi cliente recibe su envío Pero oh sorpresa la fuente decorativa estaba hecha pedazos Por lo cual me exige una explicación y la devolución de su dinero A la cual yo le respondo que la fuente se envió en perfecto estado Que esto era responsabilidad de los malos manejos que le dan los de Sepomex A todos los paquetes que pasan por sus manos Es cuando comienza esta larga historia Pues me pongo en contacto con atención a clientes de servicio postal mexicano Y les expongo mi caso a lo cual me indica que solicite un formato de reclamación El cual me fue negado por órdenes de la señora Ana María Flores Juárez Administradora de la sucursal 095-01 Santa María Azahuacán del servicio postal mexicano Argumentando que no me lo podía entregar Que porque se me dijo que mi envío se podía romper Y que no era responsabilidad de ellos Pero después de varias llamadas con personal de quejas Me indican que ya puedo ir a recoger el formato Que la señora Ana María Flores Juárez Ya tenía instrucciones de entregármelo y así fue Ya con formato en mano la señora me indica que le entregara el formato Con una carta donde explicaba los hechos Este formato incluyendo la carta me fueron recibidas de manos de la señora Ana María Flores Juárez el día 14 de noviembre del 2011 Indicándome que la solución a dicho evento sería 30 días a partir de la fecha antes mencionada En estos días me llegó una de varias cartas del órgano interno de control En el servicio postal mexicano área de quejas Donde me piden que si puedo proporcionarles las grabaciones que tengo Atentamente sufragio efectivo No relación El titular del área licenciado Manuel Getra el jurado Hoy 27 de marzo del 2012 Ya casi 7 meses después Sigo sin tener una respuesta favorable a la recuperación De mi dinero Y la verdad Creo ya lograron su cometido Ya me aburrieron Pues no quiero seguir perdiendo tiempo y dinero Esta vez que fui a recoger esta carta Después de hacerme firmar varios documentos Raro Pero muy raro Solo para recoger una carta Pensé con gran ingenuidad Que sería la remuneración de mi producto Pagué gasolina Perdí tiempo en mi trabajo Y todo para que Para recibir una carta Donde lo único que quieren son las grabaciones Y pues si quieren las grabaciones aquí están Solo que no las voy a poner Aunque es grabación personal Y una grabación no puede ser tomada como prueba Pero sabiendo como se las gasta papá gobierno Decido no ponerlas Estas grabaciones las hice con mi celular Y fueron con el fin de tener como comprobar los hechos Pues si aún compruebas de los hijos de la chingada Que son con los clientes No tiene uno derecho a ser remunerado Ya me imagino sin una prueba de la clase de escorrias Que nos atienden Anexo que personal de contraloría de correos De México Se han presentado en mi domicilio Y han tomado fotos del mismo Esto sin consentimiento mío Ni de mis familiares Es por esto que hago responsable A correos de México Sepomex Y sus administradores O quien resulte responsable Por cualquier forma de hostigamiento Hacia mi persona Así como cualquier cosa Que pueda pasar a mi persona y familiares Me doy cuenta de que me falta Si de que te busco entre la gente Toma mi cabeza Pórtame el cuello Nada queda de mi Después de este amor Prometiste que no dirías mentiras Si triste no es suficiente Pa' explicar lo que sentía Sentado en una roca En catatónico estado Ahogado con un nudo Entre el pecho y la cara El tiempo pasa Hojas que en mi paisaje cambian Pero mi corazón Aguarda ese ángel de la guardia Al que le entregue mi corazón Dentro de una caja Miré por mi ventana Y ya no estaba Me basaba una mirada Pa' saber que me amaba Tu sonrisa de cristal Me contagiaba Sentí coraje Cuando te alejabas Con cada suspiro El final feliz Más lejos estaba De años pasaron Una parte de mi No te ha dejado Me arrepiento De no haber disfrutado Cada momento a tu lado La vida es corta Pero el camino es largo Para recorrerlo Sin ti a mi lado Eres el alma Que me ha acompañado La que me acompaña La que siempre La que siempre